Iniciamos ya este último bloque del resumen informativo y vámonos a revisar qué podríamos hacer el día de mañana en Cuestión Cultura. El día de mañana disfruta de los eventos culturales que San Luis Potosí tiene para ti. Este miércoles 24 de enero, el Centro de Formación, Investigación y Documentación Julián Carrillo los invita a la presentación del libro Superhéroes de la Literatura Mexicana. La cita será a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Julián Carrillo, ubicado en Jardín Guerrero, número 10, Centro Histórico, donde el acceso será totalmente libre. Por otro lado, el Instituto Potosino de Bellas Artes los invita al recorrido guiado por la exposición BOGUE, en el que se exhiben los trabajos del taller de dibujo y grabado experimental de este instituto. Esta actividad se llevará a cabo de 6 a 7 pm en la Galería 1 del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, donde el acceso será libre para todo el público. Por último, la Cineteca Alameda los invita a disfrutar de la 74 muestra de cine internacional en sus instalaciones, en donde el día de mañana se estará proyectando el filme El Secuestro del Papa, película que nos cuesta la lucha de una familia por tratar de recuperar a su hijo Edgardo de 7 años, quien ha sido secuestrado por soldados del Papa. Este filme se proyectará únicamente el día de mañana en dos funciones, a las 6 y 8.45 pm. Puedes solicitar tus boletos en la taquilla de la Cineteca o en línea a través de Ticket Manía. Informo para Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.